Se trató de un despiste que tuvo lugar esta mañana cerca de las 6 cuando el conductor de un automóvil de chapa brasilera perdió el control del rodado despistando, impactando contra un monumento que se encuentra en la rotonda de la avenida Eduardo Arrabal. A raíz del hecho, el auto sufrió algunos daños materiales. Sus ocupantes, dos hombres de nacionalidad brasileña, resultaron ilesos. Se pudo constatar que estos hombres se encontraban en estado de ebriedad. Es por ello que ambos fueron detenidos por infracción a la ley nacional de tránsito. ¿Trabajó la policía en el lugar ahí? Así es, estuvo haciendo todos los trabajos de rigor. Fueron también los efectivos de criminalística, realizaron los peritajes correspondientes. Todo este trabajo fue de manera preventiva. Igualmente, minutos después, se supo que los sujetos no presentaban ningún tipo de lesión y finalmente, como decía, fueron detenidos. ¿Y el automóvil queda secuestrado acá en el país? El automóvil queda secuestrado en una dependencia policial. Hasta tanto, sus propietarios puedan retirarlo.